Esta me sale Es causa Morta Yo pensando en los pendientes sin perder la paz No es ingenuidad, dame trabas pa' causar nubes De la duda ya no empañan mi radar Y rodar por la carretera del licor sin marca Marca mi idea, es una obra conceptual Salgo a matar como demiro a mi juicio Sin señal recibo, cuestiones de instinto Lección de vagabundos y eruditos El sentimiento es un color por eso pinto Te invito a perder lo tímido Si lo que importa aquí es el viaje y no el destino Vuelta y vuelta como disco chino Por eso apuesto y me recuesto en mis vicios Puedes comer en mi piso, estamos limpios, limpios Como dinero de político, lleno de rimas y el estómago vacío Buscando problemas y alejado de los líos Sujeto tácito soy, estado implícito Casi seguro cual resaca de domingo Estoy guardando la cosecha pa' me hacer paso De sonrisa falsa, se ve el dolor que arrastra Mete la ropa antes que empiece a llover Uno la busca y otro se fuma la pasta Estoy guardando la cosecha pa' me hacer paso De sonrisa falsa, se ve el dolor que arrastra Mete la ropa antes que empiece a llover Uno la busca y otro se fuma la pasta Que va, que va, mortal, mortal, mortal causa Estoy guardando la cosecha para mi cerebro Paso de sonrisa falsa, se ve el dolor que arrastra Mete la ropa antes que empiece a llover Uno la busca y otro se fuma la pasta Estoy guardando la cosecha para mi cerebro Paso de sonrisa falsa, se ve el dolor que arrastra Mete la ropa antes que empiece a llover Uno la busca y otro se fuma la pasta